Es verdad, lo habíamos dejado aquí Habíamos llegado al Templo de la Luna, se llama Habíamos visto la escena que había aquí Y ahora continuamos Un segundo ¿Tengo alguna misión secundaria? Es que no me acuerdo ya No Ok Al fin hemos llegado Despídete Aurora, nos marchamos Eh, sí, un segundo, si no te importa Sabía que aquí había algo Por bien, pero otro por dos ¿Y por aquí había algo más? Creo que no, no No ¿Y cómo vuelo? Ah, aquí hay algo más Ah, dos rubins más, mirad tú que bien Por nada, a despedirnos De nuestros compañeros Fuerte golem, suerte te deseo Para tu regresa al palacio Todo era mucho más simple antes Árbol, roca Ahora extraño una pieza En esto no tengo práctica Me tampoco Tú sigue prestando atención Ufa tu intuición El golem ha dejado el grupo Emprendedor Robert, buena suerte Ay, Margaret Ya no volveré a verte ¿Margaret? Por favor, no seas ridículo ¿Me estás confundiendo con la otra? Yo invertiría en ti Robert ha dejado el grupo Melancólico, Tristis No llores Otra vez abandonado No me sorprende Todos lo estamos al fin y al cabo La clave es ser feliz mientras vivamos No temáis Lucho contra la oscuridad Para lograr un futuro con menos maldad Tristis ha dejado el grupo Adiós, fiera Rubela Justo en medio de nuestra aventura Ya os vais sin más Sigue sin mí Haz que sea mejor Rubela ha dejado el grupo Un segundo Porque Okulio Sí Te voy a quitar lo que tiene Porque sí Finn también va a dejar el grupo Cuídate querido Finn ¿Nos dejáis? ¿Qué será de mí? ¡Qué temeridad! Mi familia me espera Esa es la realidad Un segundo Vale Debemos aprender a ser valientes Finn ha dejado el grupo Y vos elevaos, Aurora Que de ver el cielo es hora Igniculus Adiós Os echaré de menos Aurora vuelve a casa Yo también os echaré de menos Vaya seno, eh Ivy Ah, ya no puedo coger los deseos Con Igniculus Erechir defensa por dos Kiyoto Rupi en bruto por dos No, 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 no Para abajo Que en el otro lado también hay El sed de Lucernaga por dos Esmeralda pulida por tres Lo sabía La carta número 10 Aurora Eres muy buena y queritativa Pero hay gente que no es como tú Tanto da lo que digas o no Nada podrá convencerlos jamás No hace falta que des explicaciones La vida es demasiado corta Para esas admisiones Es un buen consejo, eh Ya no hay por qué vagar Aurora, cruza el espejo Para casa podrás regresar Primero tú, te dejo Pues nos vamos a casa Adiós mundo de Lemuria Si cruza ya primero ¿Por qué estás tú ahí? Nora, ¿dónde estamos? Ven, vamos La cápida ha sido Ya ves Mi madrastra Y Cordelia Mi hermana querida Si Porque no tiene una hermana Tiene dos Así por la cara Aurora Qué sorpresa Bienvenida ¿Dónde estoy? ¿Y mi padre? Ahora está descansando Haz la prisionera Me sale a lemar Debajo las piedras ¿Qué haces? ¿Por qué hacerme esto ahora? Lo siento mucho, Aurora No estamos juntas Hermana Nora Deja así de llamarme Porque mi nombre es Nox Tampoco soy tu hermana Lo cierto es que tengo sangre real Yo soy la reina Umbra Mi matrimonio con tu padre fue una farsa Exacto, Curi No puede ser verdad Odiosa criatura Haré que dejes de respirar Y tu padre agonizará de dolor Pues con tu enclenque figura no mostraré compasión Plot twist De tu familia heredaste toda tu debilidad Y de Lemuria entera ahora soy soberana Mi hija es la princesa Y tú eres su rival ¿Qué mal te ha hecho mi padre? ¿Quién? ¿Ese carcamal? ¿No lo sabes? Tu madre me expulsó hace tiempo de Lemuria ¿Mi madre? Ella eso no lo haría Esa bruja Acabamos con ella La caída reina de Lemuria era mi rival Y por lo tanto tú, su hija, has de marcharte ¿Qué? ¿Un hechizo de protección? Su mágica corona Guardias, encercate la torre esta Desarrapada Y torturarla un poco Que me tiene atacada Nadie se esperaba esto Bueno, yo sí Que cierre tan hermoso Mamá, lo quisiera furcar En algunos lugares es posible volar ¿Dónde? No lo sabía Viajarás por el mundo y los conocerás Quedar contigo y padre Mi única ambición será Aunque ambos te adoramos La vida es mucho más Ser reina implica viajes Problemas Ajetreo Tendrás mucho jaleo Todo eso yo podré desde el palacio hacerlo No sabe nada Igniculus Se aleja Igniculus se aleja Perdón, no había coma Ah, que no puedo volar Tranquila Puedo verlo Mamá, ven a ver esto Aurora, ¿dónde estás? Aurora Justo aquí detrás del manzano, viejo Estoy cansada, Aurora Deja que te ayude Me duele el corazón Mamá, para Tienes mala cara Hasta el fin de los tiempos El mal te seguirá Solo puedo hacer esto No se me ocurre más Guardianes de Lemuria Escuchad mi plegario Protégete a mi hija Del mal que le fulmino Que me fulmino Si recibe algún daño Llevadla a vuestro altar Termina así mi hechizo En paz puedo marchar Wow El juego se pone duro de golpe Era toda una aventura feliz Mágica Y de golpe Papá, por favor, ayuda Mamá, ¿puedes escucharme? Vuelve conmigo, mamá Regresa a mí Conozco esa melodía Esta reina de la luz La solía interpretar La que la noche combate Soy su hija La niña cuyo destino Es vencer a la oscuridad ¿Cómo voy a hacerlo? Soy una niña sin rumbo Una vagabunda Quiero volver con mi padre Cobarde ¿Qué pensaría vuestra madre? Si os pudiera escuchar Debéis abandonar vuestro castillo Para enfrentaros Sol al mundo Pero rápido No tenemos que Os tenemos que marchar Para encontrar Vuestro verdadero hogar Prometedme que Si os ayudo Os enfrentaréis a la oscuridad Para salvar nuestras tierras Nuestra gente Nuestra claridad Lo haré Si así me lo ordenas Que dais vos en libertad Os quitaré las cadenas Lo que ha hecho es abrir la puerta No quitarme nada Pero que O en gusto Unido al grupo Un segundo Ah pero no me deja What? La más alta de todas Capítulo 8 Porque no me dejaba Mirar las habilidades Ahora Wow Segundo Esto es defensa Dezo de la muerte No Temblar No Mejora de PV No había una habilidad Esto es Scarnia Me falta una habilidad No la encuentro Será esta? Mejora de Titanes Si Me falta otra habilidad Y no la encuentro Tampoco Que Cuatro turnos Ya esto No Que Claro Juraría que este tenía una habilidad Que le curaba cada turno Pero no la encuentro Bueno En el nivel 1 Le voy a dar este Y ahora vamos por aquí Sin dudarlo A ver Mmm Tenemos un azul grande Me gustaría hacer también No me llega Quería hacer un rojo grande también Pero es que no me llega Haremos uno verde grande Podría hacer un nulila grande De hecho lo voy a hacer Perfecto A ver A este le vamos a poner A veces daño físico y mágico recibido No A veces daño mágico A veces daño físico Dejame mirar un segundo full stats No puedo abrir full stats Defensa Vale Le pondré defensa mágica Que tiene poca Este es el daño mágico Un 20% Daño mágico Aumenta magia Aumenta PM Aumenta vida Vida Y este Perfecto Perfecto A Auroras No se lo había quitado ¿No? No No tengo a Iniculus Quería coger eso Se fiera un minuto por 4 ¿Cómo se echa de menos a Iniculus? No lo sabéis bien No lo sabéis bien Lo han hecho bien esa parte Porque te falta un personaje Y de verdad Es que notas que falta Oh no Oh no Iniculus ¿Cómo voy a hacer esto sin ti? Skarnio 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 es una habilidad que hace que todos los enemigos le ataquen a él Así que no me tengo que preocupar de que le corten a Aurora Porque no le van a atacar No puedo coger los deseos Y a Maura de Iritonis No No voy a gastar PM Porque no puedo coger los deseos Defensa normal Este bicho engaña Parecía que estaba muerto Con la forma que se ha caído Ahora sí Un citrino mediano Es una pasada de drop Me ha encantado Los deseos Coño No me esperaba eso Me ha pillado completamente No puedo abrir eso No puedo abrir eso Es que encima en esta zona Te ponen un montón de cosas A las que no puede llegar sin Iniculus Para que note bien su ausencia Oh que crack Vale ahí no puedo hacer nada sin Iniculus Au Mierda Quería pasar por arriba Pero no se puede Wow Fundos Tío Voy a Probar con magia Cortar todos Luz estelar Calle de luz a todos Lo bueno es que sé que no van a cortar a Aurora Así que aunque tarde Poco importa Dios Le ha destrozado Que pasada Pues toma luz estelar Ah Ha hecho 16 solo Porque ha hecho tanto lo de tú Ups Contraataque mágico La ha metido 203 Oengus es un compañero que mola mucho Pega fuerte Tiene mucha vida Tiene mucha defensa Y encima hace que los enemigos le ataquen a él Es un compañero que mola muchísimo Cuánta habilidad Zafiro en bruto por 4 Necesito rubis No zafiros Llegaremos a cortar nivel 2 Bueno ya que estoy Llegaremos también a mejora de fuerza Quiero curarme Ongus Oh bicho Me cago en Una que viene Coge ese Uff no puedo hacer esto sin el Nicolus Que máquina tan monstruosa No puedo hacerla funcionar Como vos soy prisionero de la oscuridad ¿Por qué pone guardia? Si ya nos han dicho su nombre Forzada a servir por toda la eternidad Les necesitamos luz Ojalá Ignículos estuviera aquí Eso digo yo ¿Ignículos? Mi buen amigo la luciérnaga Buscan otra celda Más prisioneros del Templo de la Luna Hicieron más prisioneros Esto era... No me acuerdo Ayuda Un segundo por favor Ya ¿Pero qué he hecho? Aurora ¡Viva! ¡Ignículos! Las venas me enfurece Tristis Robert Rubella Finn ¿Y aquí por qué hay una jaula más? No lo sé ¿Había algún personaje más que luego cancelaron? Porque hay una jaula más Pobrecitos Eso lo seleccionamos ahora Es que hay una jaula más Es que hay una jaula más Ignículos Gracias a Dios Habéis regresado Lamento haberte abandonado aquí Pongámonos en marcha Sí Aurora ¿Fuís un fantasma? Me parece que no Me parece que no Dice Viva Intenté ser valiente Pero Vuestra hermana nos ha encerrado en esta triste prisión No te preocupes Finn No es mi hermana Finn se ha unido al grupo Aurora ¿Cambiasteis de planes? Se ha hecho una mala inversión En fin Robert Me alegra verte de nuevo Se han disparado mis acciones What the fuck Lo miraré en algún sitio A ver Porque me extraña mucho Que haya enojado lo más Señorita ¿Qué acto de desaparición? Me quito el sombrero ante vos ¿Lista para que empiece la función? Claro Estoy preparada para la batalla ¡Rubela! Qué feliz giro de los acontecimientos Me engañan mis oídos, ¿cierto? Creedme De la alegría No lo durará Durará el efecto Ojalá pudiésemos dejarlo grabado Está grabado Tristisa no hay del grupo Estará en YouTube próximamente Aurora ¿A la reina hay que perseguir? Sí Para Lemuria Redimir Me alegra que me haya Me alegra que me haya despreciado Estará pensando Lo he leído mal No, no lo he leído mal He aprendido muchas cosas A vuestro lado La búsqueda de mi última pieza Va despacio Espero poder encontrarla En el palacio El golem se ha unido al grupo Por cierto Qué raro Que el golem no tenga nombre Se llama el golem Igniculus Tengo mucho trabajo para ti Me he pasado muchas cosas De camino hasta aquí Vale ¿Y cómo hacemos para salir? Primero esa cadena Debes dejar ir Ya, pero espera Que no quiero hacer esto Igniculus De este aprieto Sácanos Listo para iluminaros No quiero hacerla aún Voy a coger todo lo que me he dejado antes Espera ¿Aquí había algo? Igniculus Sí Hay que hay algo El Mikawin Empezamos bien pinchándonos Ahora con Igniculus Las batallas son otra cosa Vais a ver ¿Lol? Les ha muerto uno Creo que Igniculus No ha tenido nada que ver En eso Pero bueno Vale Voy a curarme un poco Me acuerdo también un poco a este Ya cura 12 Igniculus Me acuerdo cuando curaba a Zorot Que es Cómo ha crecido ¿Muerto? Sí Sube de nivel Triste también Pero sinceramente No me importa Los mejores compañeros Para mí Son Oengus Y Fin Con esos dos Es que No hace falta usar ninguno más ¿Eres un espíritu Lo débil? Cuidado Que quemo Y te desco febril Será febril Perdón Que empresa tan futil En una noche tan oscura Una luz débil Me hace llorar Cual Magdalena Que pena Eh, ¿y tú? Me va a dar Me va a dar Me va a dar Uff Hostia Hubie pulido por tres Yo quería de eso Que guay Una vez me dan lo que quería Es difícil eso, eh Defensa mágica No No importa Pero me cago en ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Se podía abrir? ¡Wiii! Brillo de PM ¡Wow! Me cago en De verdad Date un segundo No falláis Cógelo tú Que yo me pincho Mmm, vale Ahora sí Vamos a continuar Por aquí A ver ¿Cómo era esto? No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero este de aquí Sí que había que moverlo Estoy casi seguro Sí He dicho casi ¡Oh! Lo he hecho bien A la primera Princesa Bajemos No es momento Para dudas Crepusculum Va a infringirles Las más terribles torturas ¿A quién? Pero ¿No es muy peligroso? ¿Huyamos sin dilación? ¿A quién? Si se ha rescatado a todos Ah, aquí hay algo Amatista en bruto Grillo de magia Me encanta que me den estas cosas Aquí hay otra cosa ¿Ahí para allá? No No lo creo Eh, vale Con este bicho Quiero pelear Porque es un enemigo nuevo Pero primero cojo esto ¿Dónde va, bicho? ¿Es un cocodrilo? No sé Primero Haremos luz a todos Guau Que lo ha matado Increíble Joder Tiene más vida El pequeñajo Que el otro Vale Voy a por ti Sí Sube nivel 31 ya Madre mía Y esto es en 29 Esmeralda pulida Un honor viajar a vuestro lado Una pregunta que me tiene trastornado ¿Por qué vuestro rostro está lacrimado? Para poner humor a la vida Oh, no lo entiendo Esa es la maravilla No sé por dónde ir Ah, he hecho bien Esmeralda Quiero rubies Por favor Necesito rubies Vale No tenemos luz a todos Hace mucho daño Escornio Escudo protector Creo que el escudo protector Ese Le protege contra magia Y además activa El contraataque mágico Pero bueno Va a hacer los tratos Otra vez igualmente Defensa Ah, lo ha matado Morite Vamos a ver Voy a curar un poco Tengo muchos deseos Por aquí Los puedo aprovechar Ok Otra vez Otra vez Estaban muertos los dos Sabía que el de acrope había muerto Pero el de abajo No me había dado cuenta Nivel 30 Fin Mira acrope la nivel 30 Te dije que te adelantaría Fungus nivel 31 Acayuno Gracias.